Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que es interesante para todo el mundo. Y digo que es interesante para todo el mundo, o al menos eso creo, porque todo el mundo, por unas o por otras razones, tenemos abierta o hemos tenido abierta en alguna ocasión una cuenta en una entidad financiera. Lo que voy a abordar en este vídeo es toda aquella problemática que se genera en el momento en el que uno quiere poner fin a la relación contractual que le vincula con esa entidad financiera, o dicho en otras palabras más técnicas, en el momento en el que quiere cancelar esa cuenta. Obviamente cuando uno decide por razones de conveniencia práctica, por ejemplo, porque es cómodo domiciliar un recibo y para eso hay que tener abierta una cuenta corriente o una libreta de ahorro, o bien por razones de operativa bancaria, por ejemplo, si tenemos abierta una IPF, es decir, un plazo fijo, lógicamente tenemos que cobrar unos intereses, los que hayamos pactado, para que podamos efectivamente percibirlo, será necesario que tengamos abierta una cuenta o una libreta de ahorros para que esos intereses nos puedan ser abonados. Por tanto, los depósitos a la vista, que bien pueden ser cuentas corrientes o cuentas de ahorro, libretas de ahorro, pueden haberse abierto por cualquiera de estas circunstancias, que son muy variadas. Por lo tanto, todos sabemos muy bien que cuando entramos en una entidad financiera y hacemos saber a la persona, al empleado que nos va a atender, que nuestra intención es abrir una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, obviamente se le dispara en los ojos, o al menos en un principio se muestra más que interesado lo de que si se le disparan los ojos o no se le disparan, dependerá de la cantidad de dinero que le digamos a continuación que le vamos a ingresar. Bien, lo que sí que es evidente es que no nos van a poner ningún pero, ni nos van a poner ningún tipo de inconveniente, únicamente nos van a solicitar la documentación legal que es exigible para que podamos abrir esa cuenta, para que se pueda abrir esa cuenta y establecer, por consiguiente, una relación contractual con esa entidad financiera. Sin embargo, como iremos viendo a lo largo y ancho de este vídeo, donde sí se plantean los problemas, al contrario de lo que sucede cuando abrimos esa cuenta, es cuando la queremos cerrar, es decir, cuando la queremos cancelar. Bueno, lo primero que tenemos que saber en torno a esta cuestión, para no perder de vista el guión que me he trazado, es que, obviamente, una cuestión que tiene que quedar muy clara, es que, para que podamos proceder a cancelar una cuenta, es decir, para que podamos poner fin a la relación contractual que nos une con ese banco o caja de ahorros, sea necesario, en primer lugar, manifestar expresamente, de forma, por supuesto, y naturalmente libre, pero de una manera expresa y por escrito, atención, siempre por escrito, nuestra voluntad de poner fin a esa relación contractual. Por lo tanto, aquí no vale la palabra, no vale el me fío de ti, el ya lo haremos mañana, no, no, si quieres poner fin a una relación contractual con una entidad financiera, lo tienes que hacer siempre por escrito, que quede fechado, sellado y firmado por la entidad, y además, que te quede siempre con una copia, un duplicado, obviamente, del original que se quedará la entidad financiera, para acreditar que esa relación contractual sea extinguido en consecuencia. Bien, por lo tanto, será necesario, como digo, que se manifieste expresa y libremente esa intención y que quede rubricada por escrito. Si se tratara de una cuenta corriente, lógicamente, habría que entregar el talonario de cheques que tuviéramos adherida a esa cuenta y que en su día se nos entregó, y también habremos de entregar la tarjeta o tarjetas de débito, normalmente, que nos hayan sido facilitadas en el momento de hacerse, bueno, pues de firmar el contrato que dio vida a esa cuenta corriente. Por tanto, será necesario entregar el talonario y también las tarjetas. Y, muy importante, será imprescindible que la cuenta haya quedado saldada, es decir, que haya quedado ni para ti ni para mí, o lo que es lo mismo, con saldo cero. Esto quiere decir que, si tuvieras alguna obligación o alguna deuda pendiente con esa entidad y esa deuda estuviera asociada a esa cuenta o libreta de ahorro que quisieras cancelar, obviamente no podrías hacerlo hasta que hubieras satisfecho el pago de la deuda que tuvieras convenida con ellos. Por lo tanto, es imprescindible, como condición sine qua non, que la cuenta esté saldada. Esto, en cuanto a la cuenta corriente, si se trata de una libreta de ahorros, lo de que, obviamente, haya que manifestar la intención de poner fin a esa relación contractual de forma escrita, también es válido. Lógicamente, tendrá que estar saldada la libreta, la cuenta, en este caso la cuenta de ahorro, y, en este caso, como no hay tal manera de cheques, lo que tenemos que entregar es la libreta de ahorro que el empleado tendrá que cortar las esquinas correspondientes. Vale, vale con que corte una de las esquinas para acreditar que esa tarjeta ha quedado inoperativa. Por lo tanto, será necesario esto y será necesario también que esa libreta de ahorro haya quedado firmada en la parte final por parte del titular, es decir, por tu parte, por parte del cliente que la desea cancelar. Y, en todo caso, tanto en el caso de la cuenta corriente como de la cuenta de ahorro, tendrás que quedarte siempre con un duplicado acreditativo de que la cuenta está saldada y que se la ha puesto punto y final, es decir, que se la ha cancelado. Tendrá que estar fechada, tendrá que estar sellada por el banco y, lógicamente, tú te quedarás con ella para que puedas acreditar, en un momento dado, caso de que haya algún tipo de reclamación de estas extrañas, que, lamentablemente, se están dando más de lo que debiera darse, porque, bueno, no debiera darse en ningún caso, pero se están dando con excesiva frecuencia, sobre todo en los últimos tiempos, de esta manera podrás acreditar que esa cuenta ya está inoperativa porque fue cancelada en su día. Por tanto, exige siempre esta documentación y guárdala siempre, durante un tiempo al menos, para evitar que puedas tener ningún tipo de problema. Dicho lo cual, ha quedado claro, por tanto, qué es lo que tenemos que hacer para cancelar esa cuenta. Visto esto, lo que se plantea son varias cuestiones. Una de estas cuestiones, o uno de los problemas que puede llevar acarreado el tema de la cancelación de una cuenta es la pregunta de si el banco o la caja de ahorros nos puede cobrar algún tipo de comisión por el hecho de cancelar esa cuenta. Bueno, la respuesta, legalmente hablando, es que, efectivamente, sí podría hacerlo, siempre y cuando esto se hubiera estipulado en el contrato que firmaste en su día con la entidad. Ahora, date cuenta que aquí se aplica el artículo 1255 del Código Civil que dice que, bueno, las partes podrán fijar libremente todas las condiciones, pactos y cláusulas que estiven convenientes siempre que no sean contrarios a la moral, a la ley ni al orden público. En consecuencia, cabría que se hubiera pactado la posibilidad de que el banco o entidad financiera te pudiera exigir el pago de esa comisión en el momento en que quisieras proceder a cancelar esa cuenta. Sin embargo, obviamente, bueno, aquí la pregunta es si podemos obviar o podemos evitar de alguna forma el pago de esta comisión caso de que la entidad financiera nos lo exigiera. Bueno, ante esta cuestión, yo voy a plantear aquí una estratagema que es perfectamente válida y que, bueno, pues que yo invito a los que queráis para que la pongáis en marcha. Y es que cuando vayáis a cancelar una cuenta y el banco os diga que sí, pero que tenéis que pagar una comisión por cancelarla, obviamente, siempre y cuando esté eso estipulado en el contrato, podéis decir, bueno, pues muy bien, pues lo que voy a hacer es dejarla a cero. Se lo puedes decir o simplemente puedes actuar. La dejas a cero y punto y final. La dejas sin cancelar. Esto es lo que se dice, lo que se llama dejar una cuenta con saldo cero. Ojo, una cuenta con saldo cero no es una cuenta que no exista ni una cuenta cancelada. Es una cuenta que está operativa y que, por tanto, tiene vida real todavía. Por tanto, que nadie se equivoque. No por el hecho de dejar una cuenta con saldo cero, la cuenta ha dejado de existir. Bien, entonces puede ocurrir, obviamente, que tú la dejes con saldo cero. De esta manera evitarías que te cobraran esa comisión de mantenimiento, perdón, de mantenimiento, esa comisión por cancelación, porque ellos no te pueden cobrar ninguna comisión si, como consecuencia de dicho cobro, tu cuenta quedase en números rojos. En consecuencia, tienes que tener en cuenta que si optases por esta posibilidad, no se te olvide nunca de que, en ningún caso y bajo ninguno de los conceptos, puedes volver a mover esa cuenta. Esa cuenta para ti está muerta, aunque legalmente no la esté. ¿Por qué? Date cuenta que a ti se te puede olvidar que tienes la cuenta, pero al banco que tiene una operativa informática muy, muy, muy sofisticada, no se le va a olvidar en ningún momento que la cuenta sigue viva. Y si por algún motivo tú, en un momento dado, ingresaras una pequeña cantidad, por ejemplo, yo que sé, 20 o 30 euros, o 12 o 15, o lo que fuera, tú lo ingresas, qué bien, me han ingresado no sé quién, tanta cantidad, y vas a retirar ese dinero y te encuentras con la sorpresa, entre comillas, de que ese dinero ya no lo tienes. Y no lo tienes porque la memoria de informática de la entidad financiera hace un barrido y resulta que se ha acordado de que tú, en caso de que quisieras cancelar la cuenta, le debías X dinero. Y como no has procedido a cancelar la cuenta, o en cualquier otro caso, que se tratara de cualquier otro tipo de comisión, lo que va a hacer es un barrido. Es decir, el sistema informático se acuerda de que tú le debías X. Y como se te ha olvidado que la cuenta seguía existiendo y has tenido un pequeño ingreso, lo que va a hacer el sistema informático es quedárselo para el banco. Y ahí no podrás reclamar nada porque te dan todo el derecho del mundo. Por tanto, si dejas la cuenta con saldo cero, olvídate de volverla a utilizar. Y asegúrate de que no tienes absolutamente nada pendiente, ni por pagar, ni tampoco por cobrar. Obviamente, por pagar, estaríamos hablando de esa comisión por cancelación. Pero claro, en un sentido estricto, tampoco estarías obligado a pagarla porque tú no has cancelado la cuenta. Lo único que vas a evitar es que te la puedan cobrar dejándola con saldo cero porque normalmente a los seis meses en los que una cuenta está inoperativa, el banco lo que hace es pasarla a una categoría especial que se llama de cuentas inactivas. Y normalmente lo que hacen es proceder a una cancelación automática porque tampoco a ellos les interesa absolutamente nada tener cuentas inoperativas en sus sistemas informáticos y tampoco en sus balances. Por tanto, si tú no haces ningún uso de la cuenta, la has dejado con saldo cero transcurrido seis meses, lo normal, aunque no ocurre siempre con todas las entidades financieras, es que a los seis meses esa cuenta pase a tener la categoría de inactiva a efectos internos de esa entidad financiera. Es importante esto de dejar la cuenta con saldo cero si quieres evitar efectivamente tener que pagar bien la comisión por cancelación o bien cualquier otro tipo de comisión. Imagínate que tú tienes una cuenta y has pactado que se te va a cobrar una comisión de mantenimiento. Tú dejas tu cuenta a cero porque tienes intención de no volverla a mover. Ellos tienen el derecho de cobrarte esa comisión de mantenimiento, pero no lo pueden hacer porque no te pueden repercutir una cantidad si en la cuenta no hay dinero suficiente y dejártela con números rojos porque estarían haciendo una ilegalidad. Por lo tanto, no se te olvide no hacer ningún tipo de abono en tu cuenta porque si lo hicieras, la memoria a la que antes me he referido, la memoria informática de la entidad financiera, lo que va a hacer es un barrido y te vas a quedar sin ese dinero que tengas en el haber de tu cuenta. Otra cuestión es la siguiente. Otro problema que se plantea es que yo abrí una cuenta en Jerez de la Frontera porque estuve viviendo allí dos años, pero después me tuve que marchar porque me desplazaron a otro lugar. Yo qué sé, por ejemplo a Tarragona, por poner un ejemplo. Y bueno, resulta que aquella cuenta que además la tenía por razones más bien operativas, es decir, tampoco hacía mucho uso de ella, sino que simplemente la tenía para una serie de puntualidades muy concretas, pues resulta que un día me acuerdo y digo, oye, que voy a cancelar esta cuenta que es que no tiene sentido, que tenga ahí una cuenta y encima me estén cobrando comisiones. Bueno, pues entonces voy a la entidad de Tarragona, que es donde resido ahora, y digo, oiga, soy disponerito de tal, tengo tal cuenta y quisiera cancelarla. Bueno, pues se dan los casos curiosísimos, aunque puedan ser surrealistas, os aseguro que están pasando, consistentes en lo siguiente. Te dice el empleado de turno, no siempre, pero está pasando, que no, que ellos no te pueden cancelar la cuenta ahí, que tienes que ir a la sucursal originaria donde abriste la cuenta, porque ellos allí tienen lo que se conoce como la ficha de firma, es decir, el documento original que vinculaba a la entidad financiera contigo. Esto es absolutamente absurdo, porque si resulta que te tienes que recorrer media España para cancelar una cuenta donde tienes a lo mejor 15 euros, o incluso tienes una cantidad negativa, vamos, esto lo cuentas por ahí y no se lo crea absolutamente nadie. Pues os puedo asegurar que en las entidades financieras, en algunas, no en todas, algunas entidades financieras están haciendo este tipo de prácticas. Por tanto, para evitar este problema, podéis hacer otra cosa. Lo que podéis hacer es, siempre y cuando, obviamente, estemos hablando de la misma entidad, pero, ahora ya en Tarragona y no en Jerez de la Frontera, como es el caso en el que estamos inmersos, lo que vas a hacerle al empleado de la sucursal de Tarragona es decirle que te haga el favor de trasladar la cuenta desde Jerez de la Frontera aquí. Obviamente, ese es un derecho que tienes y que puedes ejercitar. Ellos no se pueden negar, no les va a gustar nada, pero que se fastiguen, porque tienes derecho a ello y lo puedes ejercitar. De esa manera, tendrás un control directo en la misma localidad donde te encuentres para ir a la sucursal y tener una, bueno, pues un, tener la mano en la cuenta en un sentido amplio. Bien, esto es importante, es importante porque de esta manera te evitas muchos problemas de llamadas telefónicas donde muchas veces ni se te va a atender, donde vas a llamar a 902, 903 o 900, ni se sabe, donde te vas a gastar un dinero y vas a perder el tiempo y encima no vas a resolver nada y entonces debes conocer primero que tienes este derecho y en segundo lugar, lógicamente, que lo puedes ejercitar sin ningún tipo de problema y sin coste añadido alguno. Otra cuestión que se plantea también es si se puede cobrar, bueno, si el banco, cuando tú le pides cancelar la cuenta, te puede exigir que le pagues un certificado de cancelación. Es decir, un documento donde conste que efectivamente se ha puesto fin a esa relación. Bueno, no hay nada legislado en este punto concretamente, pero el Banco de España dice que es una mala praxis el hecho de que una entidad financiera te exija obligatoriamente que tú le tengas que pagar un coste, un dinero, porque esa entidad financiera te emita un certificado acreditando que se ha cancelado la cuenta. Esto es una mala praxis, en consecuencia no se podría hacer, sin embargo, hay entidades que lo están haciendo. Por tanto, nos encontramos aquí ante la misma situación anterior. Si resulta que por cancelar la cuenta te van a pedir un dinero porque te van a decir que sí, que te la cancelan, pero que tienes que pagar por el certificado de cancelación, pues puedes también optar por dejarla con saldo cero y evitar estos costes. Pero claro, tienes que tener en cuenta lo que he dicho anteriormente y no olvidársele que la cuenta sigue viva, que la cuenta no ha desaparecido y en consecuencia cuidadito con hacer el menor uso de ella porque en cuanto hagas el menor ingreso el sistema informático se lo va a quedar para la entidad. Y ya para concluir, lo que quisiera decir es simplemente que, bueno, tenemos siempre la posibilidad de reclamar caso de que hayamos querido proceder a la cancelación de una cuenta y no se nos haya dejado o se nos haya puesto algún tipo de problemas como los que me he referido o se nos haya querido cobrar cualquiera de estas comisiones. Siempre podemos tratar de buscar una solución, una solución negociada, hablada, estamos hablando de pequeñas cantidades, pero si esto no fuera posible, bueno, pues entonces habrá que hacer uso de los mecanismos internos que el sistema bancario prevé, como es presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente en su caso y si no, irnos ya caso de no ser atendidos tampoco por irnos al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España. No obstante, si tampoco nos hicieran caso y bueno, pues a veces es conveniente incluso no tener en cuenta esto que os acabo de indicar, pues podemos amenazarles siempre por escrito, siempre por escrito y siempre guardando las maneras con demandarles judicialmente por una cantidad tan ridícula. Sin embargo, esto que puede parecer una tomadura de pelo y puede parecer un chiste a nosotros nos va a fortalecer porque la primera que no tiene ningún interés en ver si inmersa en ningún tipo de procedimiento aunque estemos lidiando por 50 o 100 euros o incluso menos son ellos. Por lo tanto, si ejercemos esta política de amenaza escrita siempre, insisto, guardando las formas lo más seguro es que finalmente se allanen y atiendan a nuestra reivindicación. Por tanto, hay que conocer, no nos olvidemos nunca nuestros derechos para poder ejercitarlos y hacerlos vanas. Para finalizar ya, simplemente querría hacer una mención a lo que son las llamadas cuentas abandonadas. Cuando una cuenta ha dejado de tener ninguna clase de operatividad y sin embargo tenga un titular, con independencia de que ese titular sea una persona viva o ya haya fallecido, la cuenta seguiría viva, viva en tanto en cuanto tenga un saldo positivo o un saldo acrédulo. Bien, sin embargo, transcurridos 20 años sin que se hubiera producido ningún movimiento en esa cuenta, la cuenta se considera dentro de la categoría de cuentas abandonadas. A partir de ese momento, el banco lo que tiene que hacer es poner esto en conocimiento de la autoridad judicial, la autoridad judicial hará un edicto para que las personas que pudieran tener derecho a heredar, caso de que el titular hubiera ya fallecido el titular de esa cuenta, se personen a través de los procedimientos jurídicamente establecidos para reclamar ese dinero que haya en esa cuenta. Si transcurrido un plazo concreto que creo que es en 15 días, aunque esto no recuerdo con exactitud, no se personase nadie, entonces será la hacienda pública la que tendrá derecho a hacerse con el haber que haya en esa cuenta y con todos los derechos legales que así lo hablan. En conclusión, nunca debemos olvidar los derechos que tenemos. Si no sabemos, preguntemos. Ahora tenemos muchas maneras, conocemos gente, tenemos internet, hay foros donde se nos da y se nos explica absolutamente todo sobre esta cuestión y otras muchas. Por lo tanto, no tenemos perdón si nos dejamos cobrar cantidades, cantidades que podríamos evitar y ya no digamos si encima esas cantidades son o se cobran de una manera ilegal. Por lo tanto, insisto, es imprescindible empoderarnos, es imprescindible conocernos estos derechos y es imprescindible ejercitarlos. Por lo tanto, bueno, con esto concluyo. Espero haberos podido aportar algo de claridad en torno a la problemática que genera la cancelación de los depósitos a la vista, llámese cuentas corrientes o depósitos o perdón, o libretas de ahorro y finalmente recordaros una vez más que si estáis interesados podéis suscribiros a este canal con objeto de estar informados puntualmente de todos y de cada uno de los vídeos que en él se vayan publicando de manera sucesiva. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por vuestra credibilidad y bueno, espero volver a veros pronto.